¡Aquí estamos apreciando a la señora Celita Oscanoa Espinosa! ¡A la memoria del urbano Guamán Cruz! ¡La familia Guamán Oscanoa! ¡A la memoria del urbano Guamán Cruz! 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 ¡El cabrón de Arrubiño! ¡Epa! ¡El cabrón de Arrubiño! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a toda esta gran familia! ¡Que todos os bendito para estar presentes en este hermoso acortecimiento! Señor Padrino, ¡Rodetito, delicito! Señora Vanilla, ¡Aca que estamos en casita temprano para tomar el rico desayuno del carrito de Cordero! ¡Acá que estamos en el barrio del campus! ¡Con los amigos! ¡Nos vemos! ¡Lo somos! ¡Acompañado del mío, reunido, parte! ¡La familia, hoy, y la luz! ¡Lo hay en la familia! ¡Una boletita más, reunido, parte! ¡Aquí, aquí, los mías! ¡Una bolterita, un bolterita, tranquilo! ¡Eso! ¡Y ahí está la presencia de toda la familia! ¡La presencia de las amistades! ¡Germancito Mendoza! ¡Bienvenido, como siempre, Germancito! ¡Talentos, Chanti, talentos, Chanti! ¡Mister de Panácticos, empeñinos! ¡Mister de Panácticos, empeñinos! ¡Súper, súper, lo que hacemos! ¡Baila, baila! ¡Malucina! ¡El ronza! ¡Y aquí! ¡Li! ¡Mierden, el ronza! ¡Mister de Panácticos, empeñinos! 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 Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. y que sigue la cuarta, sigue la cuarta ¡Vamos a olvidar los pernos de Gisbe! ¡Vamos a olvidar los pernos de Gisbe ¡Vamos a olvidar los pernos de Gisbe! ¡Vamos a olvidar los pernos de Gisbe ¡Vamos a olvidar los pernos de Gisbe! ¡Vamos a olvidar los pernos de Gisbe ¡Vamos a olvidar los pernos de Gisbe ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Vamos a olvidar los pernos de Gisbe! ¡Vamos a olvidar los pernos de Gisbe 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 ¡V horizonte, como siempre, de la mano, familiarizado, hermanado, pastilla, lini, capi, oiga que todos tienen la invitación de que hay así, que se caen de cerveza, el amigo de Liana de Cortana y Chimacha, las de los 50 y los del amigo de Liana, las de los 50 y los del amigo de Liana, las de los 50 y los del amigo de Liana, las de los 50 y los del amigo de Liana, las de los 50 y los del amigo de Liana, las de los 50 y los del amigo de Liana, las de los 50 y los del amigo de Liana, las de los 50 y los del amigo de Liana, las de los 50 y los del amigo de Liana, las de los 50 y los del amigo de Liana, las de los 50 y los del amigo de Liana, las de los 50 y los del amigo de Liana, las de los 50 y los del amigo de Liana, las de los 50 y los del amigo de Liana, las de los 50 y los del amigo de Liana, las de los 50 y los del amigo de Liana, las de los 50 y los del amigo de Liana, las de los 50 y los del amigo de Liana, las de los 50 y los del amigo de Liana, las de los 50 y los del amigo de Liana, las de los 50 y los del ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!